Central Automotriz con Héctor Ocampo La versión oficial es que no querías venir a saludar ¿Cómo estás Pedro? Muy buenos días ¿Qué pasó Miquel? No, 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 lo que pasa es que mi hija tiene un pequeño cuadro de infección entonces pues la verdad queríamos traerle al doctor a revisar que no hubiera ningún tema del cual preocuparnos pero bueno, es que hoy en día ya tenemos que estar muy precavidos en el tema Claro, ¿y ahorita estás en hospital? Sí, ya salimos del doctor, tiene solamente faringitis lo que pasa es que tiene fiebre alta de un día entonces es una señal para tomar previsión Sí, pues sí, entonces no quiere ir a contagiar a los muchachos, imagínense No, no, tienes toda la razón ¿La vas a mandar mañana a la escuela? No, 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 no van a la escuela, ninguna de las dos Ninguna de las dos Esa decisión ya la está tomando todo el mundo Pues sí, me parece lo más prudente Pedro porque como estamos en una etapa en la que no estamos muy seguros de qué sucede igual probablemente quizás nosotros ya estemos con el tema no nos va a pegar tan fuerte pero pues también tenemos que preocuparnos por las otras personas a las que podríamos infectar y a ellos sí les puede pegar suerte Realmente me parece que es como un tema ahí medio de me cuido, te cuido, te cuidas, me cuidas un rollo así Claro, tiene que haber una corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto y bueno, esperamos que esté bien tu hija Sí, muchas gracias Pedro es que de hecho precisamente es de lo que quiero platicarles el día de hoy Por ejemplo, todos ahorita muchas personas utilizamos servicios de taxi o de transporte privado por aplicación y ahí también son unos pequeños centros de contacto Entonces, quiero pasarle al público que nos está escuchando algunas recomendaciones de si tú eres una persona que utiliza tu coche como un servicio de transporte o si te subes muchos tipos de servicios por recomendaciones para que limpiemos el auto Luego a veces es difícil limpiar el coche con productos como alcohol eso que pueden ser muy abrasivos para ciertas partes del vehículo para los asientos, para los asientos de piel el volante o incluso los controles de aire acondicionado del equipo de sonido pues si ese es alcohol puedes dañarlos Entonces hay una mezcla interesante que salió por ahí en internet que estuvimos revisando que puedes hacer con una especie de estos botecitos atomizadores mezclar una cucharada o dos cucharadas de jabón neutro con agua y unos 100 mililitros de vinagre blanco Eso de cierta manera puede ser un desinfectante que no es nocivo para el vehículo Entonces la recomendación es que limpies el coche pero que empieces del techo hacia las alfombras es decir, de arriba hacia abajo Primero, ya que preparas esta mezcla pues hay que rociar todo el techo del vehículo y con un paño húmedo le das una buena pasada hay que tener especial cuidado en los rinconcitos de donde se guardan por ejemplo las viseras para tapar el sol o en los empaques de las puertas ahí hay que tener especial cuidado para limpiar eso y después pasarnos al tablero tablero, volante en el volante sí se puede recomendar el uso de alcohol en gel ahí sí lo puedes usar pero si lo vas a usar en el tablero lo recomendable mi tío Pedro es más bien que mojes el paño húmedo y le des una pasadita eso es la parte de mayor contacto que tienes en el coche volante, tablero, puertas, la palanca el freno de mano si tu coche es de freno de mano manual estos son los puntos clave donde tienes que hacer la mayor limpieza para evitar que se pueda acumular ahí algún virus o algún otro, no necesariamente coronavirus o algún otro suciedad que existen en el ambiente entonces es importante que limpies esa parte para después pasarte a los asientos y aquí es donde hay una parte muy clave sobre todo si tu coche tiene asientos de piel o de vinipiel si utilizas el alcohol ese sí puede resecar y dañar mucho esa parte entonces primero hay que limpiarlo con un paño húmedo y después con la mezcla esta que te recomendamos o sea no en exceso sino así limpiar para poder limpiar todas las partes en las esquinitas donde luego se guarda polvo y luego le puedes poner una de estas esto venden en cualquier lugar especializado en autos le puedes poner una especie de crema que lubrica o rehumecta la piel o la vinipiel del coche para que no se te dañe porque la recomendación mi querido Pedro es que estas partes las lavas por lo menos dos veces al día en la mañana y en la noche para que puedas o a media tarde para que trates de mantener el coche lo más limpio posible y mismo caso para las para los tapetes y las esquinas del coche aspirar muy bien eso sí por lo menos dos veces a la semana y tratar de tener la ventana un poco abierta junto con el acondicionado para que se limpie un poco el ambiente digo no es un tema alarmista ni nada pero sí pues que seamos un poco más precavidos insisto para que cuidemos muy bien de nosotros si somos conductores de este tipo de aplicaciones o de taxi o nosotros si nos subimos al coche pues también limpiarnos las manos antes de subirnos y bajarnos recuerden cuántas personas pueden estar apoyando la cabeza en el repos en el repos reposacabezas perdón el uso del cinturón de seguridad también se recomienda limpiarlo con un paño y con esta aplicación o incluso las manijas de las puertas pues si te subes te bajas hay que limpiarse las manos quizás no exageradamente pero sí hacerlo conscientemente de que es una situación en la que necesitamos cuidarnos e insisto probablemente a lo mejor a ti no te va a dar o te sientes muy bien y no pasa nada pero sí podría ser un agente de contagio para otras personas que pues sí pueda aceptarles un poco más ¿no? Claro claro todo esto son previsiones que hay que estar constantemente tomando y hacerlas todos los días porque porque pues en cualquier momento se puede presentar una situación así no queremos entrar en la paranoia por Dios pero tampoco queremos entrar en la en la irresponsabilidad de la improvisación que después nos sorprenda de una manera directa gracias como siempre querido primo encantado mi querido pero un fuerte abrazo a todos igualmente también para ti y para todos desde lejos desde lejos